Pues vamos con la loba para ver qué le pasa a la loba. Y la luna arrebajada, malvarruntan las ovejas, no paran en la majada. Vi de venir siete lobos por una oscura cañada. Venían echando suerte, quien entrará en la majada. Le tocó una loba vieja, patín, tuerca, gana y parda. Que venía a los colmillos como puntas de la baja. Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada. A la otra vuelta que dio, sacó la borga blanca. Hija de la oveja churra, nieta de la ovejizana. La que tenía mis amos para el domingo de Pascua. Aquí mis siete cachorros, aquí perra trujillana. Aquí perro el de los hierros, a correr la loba parda. Si me cobráis la borrega, me la haréis leche y yo gaza. Y si no me la cobráis, me la haréis de gallada. Los perros tras de la loba, las uñas se esmigajaban. Siete leguas la corrieron por unas sierras muy agrias. A subir a un rodadito, la loba ya cansada. Tomad perros la borrega, sana y buena como estaba. No queremos la borrega, que tuvo calo batada. Que queremos tu pelleja, papas, toruna, zamarra. A subir a un rodadito, la loba ya cansada.